Príncipes George, Charlotte y Louis hicieron sentir orgullosos a Kate y William por esta razón. La coronación del rey Carlos y la reina Camilla fue uno de los actos históricos más relevantes de la época moderna. Pero además de los monarcas, la participación de los príncipes George, Charlotte y Louis fue muy destacada en el acto que se llevó a cabo el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Kate Middleton y el príncipe William quedaron encantados de ver lo bien que sus hijos se las arreglaron para ser el centro de atención durante el fin de semana de la coronación. La editora real del Daily Mail, Rebecca English, quien pasó el Big Help Out el lunes con la joven familia, dijo que la pareja realmente confiaba en sus hijos. En declaraciones para Palace Confidential dijo que los gales parecían una familia muy natural, cálida y divertida. En ese sentido, William admitió a un ayudante que los príncipes George, de 9 años, y Louis, de 5, y la princesa Charlotte, de 8, estaban agotados después del ajetreado fin de semana de la coronación. Aunque en un inicio Kate Middleton y el príncipe William estaban preocupados por la presión que podrían sentir sus hijos en este acto, ahora están muy orgullosos por cómo lo manejaron. El príncipe George tuvo un papel muy protagónico, pues fue uno de los pajes de honor del rey Carlos. Charlotte, por su parte, deslumbró con su tocado a juego con el de su mamá y como buena hermana mayor, estuvo al pendiente en todo momento de su hermano, el príncipe Louis, quien fiel a su personalidad volvió a conquistar al público con actitud positiva y sus gestos. El día del voluntariado, que marcó el último día de la coronación del rey Carlos, vio a la joven familia Gales ayudar a renovar la tercera cabaña Upton Scouts en Slough, Berkshire.